buenas mi gente es bienvenidos al canal de erika shady el canal bilingüe de inglés a español y español a inglés welcome to the erika shady channel the bilingual channel english in spanish en spanish en english so el artista sanders fue que me pidió que reaccionar a esta canción en instagram me salió con el mensaje me salió como dos espíritu tight el titán espiritual pero también se llama prender sanders y aprendes vamos a ver de qué se trata si esta canción es espiritual lo que porque además igual puede ser más poderoso entre los raperos o entre los hombres como sea también puede ser que estén hablando de dios no sé ustedes sabrán si me gustó o no si la están viendo esta reacción ya ustedes saben que me gustó la canción si no me gusta pues nunca van a saber y simplemente le mando por un mensaje en instagram lo siento no me gustó porque si una canción no me gusta cuando yo voy a reaccionar entonces para qué subirlas a para qué esto me parece que va a ser religiosa esto va a ser espiritual pero puede ser que es un espiritual de que te está moviendo ahí que vi la iglesia porque a lo mejor va a hablar de la iglesia pero estaba diciendo esta canción para aquella gente para que se motive para que se animen para que saquen ese ese pesar que tiene dentro y vayan hacia donde quiere que cuando eeuu-a cuando y luego como una cosa espiritual se le aparece el bebé pero Oh no, eso no es el babe, es un ajedrez Entonces no sé cuál es ese, ese es el king I don't know which one is that So I don't play chess But if you know, let me know If he didn't have any depression There would be no motivation But because he has a depression He's motivated to get up And then you guys noticed that he turned into a babe Era un babe, ¿no? Parecía una pieza de ajedrez y después se convirtió en un babe Está interesante esto y me gusta de las calles Ni los santos, ya ni margen de error Ni los santos How we press a button and start an implosion In slow motion to feel more every emotion Entre la iglesia con el barbie, hijo del bloody Me mira raro el mormón hasta el mármol De la virgen y los santos, ya ni margen de error Hijo del rigor, ¿qué querés que te diga? Se hace o no se hace a mi manera Menos digo las cosas como son Si no hubiera presión y depresión No habría motor e inspiración Faker es rota, me hinchan las pelotas Yo ya era artista Antes de ponerme la etiqueta en el insta Voy a poner la cabecito a la pala A casa de insta, aquí hasta la vista El last hit Antes de que me arrepiento Antes de que su pelo romiento De la tortura Que me suena el tono de entrada No me altera Lo que me altera es que grita en guerra El cerrado es un trinchera El cerrado es un trinchera Lo que no me gusta es que grita en guerra El cerrado es un trinchera Están en sus trincheras Están en frustrado de Pimpinela Yo soy el alfa y el omega El principio es el fin Y el que es, el que era Y el que ha de venir El todopoderoso, el martir De Mighty One Van a ser Grandmaster Flash Van a conocer mis Foo-Fi Un dab block y una hit My knuckles Y una vida de flashrack, flashrack Files que crashean banda En medio de cosas son mierdas Grandmaster ajedrez Tiene ceremonias Ya conozco el juego Me muevo en el tablero Modo freestyle Y si Big Bang Estuviera vivo en los cacheterías Todos esos mambes rappers básicos No habrá tantos años Ni congruencias Por eso represento su voz Del sur de Bronx en mis guantes Cada vez que tengo aliens Siendo de audiencia Porque todavía siendo esa hambre Desde que empecé Latente Yo te retroalimento de aquí Para que puedas Hacerlo authentic Inspirate para respirar Y exhalar paz en partes Hay que superarse Transformar al desastre en arte Sin trastornarte Enfimí las oportunidades Sin aferrarte Influenciarte Este chico está poniendo barras Después barras Está tirando barras Detrás de barras Eso fue un buen Es como Go for it But don't hold on Don't hold on That if you don't get it You're gonna You're gonna perish yourself O sea Ten sueño Ten meta Pero tampoco te aferres No te aferres al punto De que te vas a hacer Un excremento Por aferrarte Es el balance Entre tener Esas metas Y el saber Cuando dejar ir Las que no se puede No hay cuando No hay cuando Let go That This guy Es bueno Haciendo esa hambre Desde que empecé Latente Yo te retroalimento De aquí Para que puedas Hacerlo auténtico Inspirate Para respirar Y exaltar Para que puedas Hacerlo auténtico No dijo lo auténtico Si no lo dijo En inglés Para que So you can do The authentic And I'm giving you Foods From here From the gut In those emotions This area Te lo doy Del 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 estómago De las entrañas Del gut Para empujarte A que vayas Hacia adelante Tromse mis guantes Cada vez que tengo Alian Siendo de audiencia Porque todavía Siendo esa hambre Desde que empecé Latente Yo te retroalimento De aquí Para que puedas Hacerlo auténtico Inspirate Para respirar Y exhalar Pasen partes Hay que superarse Transformar Al desastrenarte Sin trastornarte Enprimí las oportunidades Sin aferrarte Influenciarte Y sin psico Confluenciarte Siente cada gota De sudor Puesta en mi Genografía En mi frente Las grandes mentes No son afectadas Por inseguridades Duermen poco Descansan menos Pero cumple con sus quehaceres Las vayan Put in limits To be better with myself To be more free More confident For sure The Mighty One Todo la carrera importante Comienza con una chaqueta Vida bien confeccionada El mayor error del guerrero No es pelear su lucha Una venas en el cincha Llega al checkpoint Y estoy guardando partidas Siento que no me dan las piernas Pa' caminar con personas Que nos llevan al ritmo De mi vida The Mighty One I don't feel like I have the legs The legs My legs are not enough To keep up to the rhythm Of those who don't want it Advance O sea Sus piernas no son lentas Las piernas no le dan Si tiene que caminar Al paso lento Estas personas que no No quieren avanzar Que no quieren empujar Porque él va caminando El vas directo y en vivo Para lo que él quiere He knows where he's going So he doesn't have to take A slow step El guerrero no es pelear su lucha Una venas en el cincha Llega al checkpoint Y estoy guardando partidas Siento que no me dan las piernas Pa' caminar con personas Que nos llevan al ritmo De mi vida The Mighty One Quiero reventar El dormirse para siempre Abrir los ojos una vez más Sobre calles oscuras Mastiendo la regla Supero ampliamente las expectativas El espera que era de esperarse Por alguna razón Quiero estar en las sombras Las luces me persiguen Si quieren mi respeto Dalo primero If you want my respect You gotta give first This guy's good Throwing in bars there The Mighty One Quiero reventar El dormirse para siempre Abrir los ojos una vez más Sobre calles oscuras Mastiendo la regla Supero ampliamente las expectativas El espera que era de esperarse Por alguna razón El espera que era de esperarse Estás jugando con las palabras Y estás haciendo literación Con el ESPE ESPE He's doing alliteration in Spanish I'm playing with the word Wait You know So wait as an adjective And wait as a noun You know It's like The wait The noun Is what was supposed to be waited for Era lo que se esperaba So that's the verb there That's good So las luces me persiguen Y eso no le gusta Porque son las luces de los policías He said The lights are following me But it's the red and blue lights The cop lights The cop lights Because that's what he said FD popo Pretty good Pretty smooth way To switch into that So that verse The following verses Don't sound like He's just pulling it Out of nowhere Because I hate When people do that Even if they're doing pairing No me gusta Cuando la gente Hace pareado Y no tiene nada Nada de consecuencia O sea Las dos primeras barras Que riman Las quieren rimar Con las otras dos Y las otras dos Para solamente Para que rimen No tiene nada que ver Con lo que se dijo Anteriormente Pero él no Él llegó una segue Él la sacó O sea Lo siguen las luces Y de las luces Because you know It could be the lights From the start Uno sabe cuánta La luz de la policía Because you know If the popo The popo is coming So there was a segue Había una secuencia Una forma de Un puente Había un puente Para entrar al otro tema En la competición Si te dicen lo contrario Pregunta bien Estoy superando Diversión anterior Con 21 1 1 2 1 1 1 Caldenay Con lo que él está Compitiendo Con el mismo He's competing With himself He's like I don't compete With others Because why Competing With someone Inferior Para inferiorizarlo Eso no tiene Somebody who's Less than you There's no There's no game In it There's nothing To gain It's easy To beat someone That you're better at You know But he's saying But hey Not even with the big ones You know I'm competing With myself I'm a better version Of who I used to be So hay una mejor versión De lo que yo era antes Buena Escuchar dos minutos Solo dispositivo Para entender que esto Hablar es nutrimos Poderes cognitivos Bastando un vaso de Wijo No se alnudo Para poner a tu rancho Otra vuelta sobre el piso Bastan dos pasos Pa' derrumbar un muro Bastan dos tesos De lo mío Pa' que me hagas un alfado De lo macizo y puro Para dejarte crudo Solo un chullón Solo bastan dos Pua 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 Voy a taggearte Mi alquín y brengo Un bastan Me llevo la gloria Por mi saco Siendo exacto Siendo el protagonista Sin ser actor Obedecer y satisfacerme Con aplausos El inquisidor El sucesor Acosador de la perfección En párrafos The Mighty One Inepta o depto Encerrarte en la calle Tu depto Estudiar el HH Dialecto Solas y conversaremos al respecto La realidad es una No la niego Cada uno puede interpretar Pero La verdad es legítima Y no se puede cambiar Perro Cada vez que fichan el calendario Ven que sumo más fechas Que yo rapeando Pero yo no puedo ser rapero Seré cuatro elementos Fuck the bow bow Y mi moe moe Da Nasty nati Flow flow Apache The bow foe Inferno turn Inca corp Corp The Mighty One 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 Call the Night One One Fuck the bow bow Give me moe moe Da Nasty 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 Flow Flow Apache The bow foe Before you turn Into a corp Corp The Mighty One 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 Call the Night One One They can't kill me I'm the Mighty One The Only One anti He's a chest piece Es una pieza de ajedrez Cuál es esa pieza Dejenme saber lo que fue el ajedrez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!